¡Suscríbete! Un angelito esceniendo Y veo, 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 veo Que viene, viene desde el cielo Todo mi mundo se entiende de pronto Cuando te canto a ti Mi alma florece, mi pecho se agita Cuando los veo reír Mi corazón te entrego hoy Es mi deseo que mi voz a ti te llene de paz Amores como es nuestro, eterno serán Somos de espada y dicen contra de la maldad Dame tu mano, canta conmigo Juntos cambiemos el mundo a toda velocidad Amores como es nuestro, eterno serán Somos de espada y dicen contra de la maldad Dame tu mano, canta conmigo Juntos cambiemos el mundo a toda velocidad Un angelito esceniendo Yo veo, 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 veo Que viene, viene desde el cielo En cada carita En cada carita brindemos sonrisas Bailando se vive mejor Semillas de amor a mi medio papadio Juntos cambiemos el mundo a toda velocidad Sembrarla juntos es la misión Mi corazón te entrego hoy Es mi deseo que mi voz a ti te llene de paz Amores como es nuestro, eterno serán Somos de espada y dicen contra de la maldad Dame tu mano, canta conmigo Juntos cambiemos el mundo a toda velocidad Amores como es nuestro, eterno serán Somos de espada y dicen contra de la maldad Dame tu mano, canta conmigo Juntos cambiemos el mundo a toda velocidad Yeah, 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 yeah Abre tu corazón Croniemos este mundo Alzar tu voz puede ayudar Alzar tu voz puede ayudar Tu corazón quiere escuchar Amores como es nuestro, eterno serán Somos de espada y dicen contra de la maldad Dame tu mano, canta conmigo Juntos cambiemos el mundo a toda velocidad Un angelito deteniendo Veo, 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 veo Que mi nena viene desde el cielo Bien, veo, veo, veo Un angelito deteniendo Veo, 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 veo Que mi nena viene desde el cielo ¡Bravo! ¡Ay, bravo! Ya creen que...